El cielo se levanta por el aire. Vamos a tratar en este momento, pueden observar ustedes la oración que se eleva al Creador para poder que los proteja en el trabajo luego que se van a ir a las comunidades. Escuchemos. Cada paso, cada señal, Señor, sea bien captada, mi Dios. Que cada salida, que cada propósito que tengas el día de hoy para nosotros sea de bien, mi Dios. Cuida y guarda cada uno de nuestros pasos. Bendice a nuestras familias mientras estamos fuera. Cuida a todas las personas que te necesitan, Señor, y líbranos de todo mal. Amén. De esta forma se van a determinar cuántos están saliendo de la brigada de rescate a las diferentes comunidades afectadas. Caballeros, coméntenos, por favor, ya se ha movilizado esta brigada de rescate hasta San Juan Alotenango. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, nos encontramos aquí como brigada de rescate especial central occidental con el galonista Saulo Morales, quien es el jefe de esta brigada. Ya nos encontramos en calidad de prevención. Vamos hacia las comunidades para verificar que las mismas no corran peligro y si es necesario, pues dar la voz de alerta a las comunidades para que puedan evacuar el área. Aprendiendo de los eventos pasados, pues tenemos gente con experiencia que hemos estado trabajando durante muchos años aquí en cercanías del Volcán de Fuego y hoy estamos viendo una actividad totalmente diferente. Por lo tanto, estamos en alerta como institución. Van a amorizarse entonces, Saulo Morales, se va a estar amorizando a las comunidades. ¿Cuáles son las recomendaciones a todos los vecinos? Sí, ahorita ya se estuvieron en reunión con la municipalidad con el señor alcalde de San Juan Alotenango y los COES y se hicieron algunos boletines a ir a las comunidades para poder alertar a los que están lejos y a los que están cerca evacuarlos. Pero se les quiere hacer el llamado primero y así mismo, automáticamente, entrar en este momento en alerta roja al área, que el flujo, el día de anoche estuvo muy fuerte la revolución adentro del volcán y el flujo sí bajó a la mitad y eso es lo que quieren ir a verificar, a ver hasta dónde pudo haber llegado o sigue viniendo. Lo que ayudó un poquito en este momento fue el cambio del aire, por eso es que ya no está huyendo acá la arena y la ceniza, que cambió para el otro lado. Pero se va a esperar la situación de que siga sucediendo en estos momentos para ya poder empezar la evacuación o la alerta que se vaya a dar. San Miguel Olotes es otro de los peligros, a pesar que ya no habitan muchas personas ahí. Exactamente, eso fue lo que se habló ahorita en la municipalidad, incluso de la persona que todavía vive ahí, que ya no tiene que estar ahí, y eso es lo que van a ir a hacer ellos para hacerlo todo legalmente y ver cómo se retira de ese punto porque es de alto riesgo. Incluso hay unas viviendas más arriba que ya no habían de estar, que también hay gente viviendo ahí, que están en alto riesgo. Entonces, por eso es que le dijo al alcalde que se haga con la Policía Nacional Civil para ver qué es lo que va a ocurrir en ese momento. Algo muy fundamental que manifestó el aire, está permitiendo, y esto, la ceniza está cayendo ya en otros como en dueñas, en la antigua Guatemala. Por eso las primeras horas había agarrado para este lado lo que es Ciudad Vieja y todo para lo que es hacia allá, pero ahorita cambió el clima y ya está llegando a Chimaltenango y todas las áreas de Yepocape y todo eso de por ahí. La Conred ya ha dado una alerta, esto preocupa la situación porque si declarar una alerta roja complica la situación y de evacuar a personas también. Sí, así es, sí, porque estamos en naranja, pero ahorita ya se pusieron ellos de acuerdo y lo van a entrar en alerta roja. Entonces, sí, ya es, la situación ya está un poquito más preocupante. Pero nosotros vamos a seguir en espera, concentrados acá, esperando a ver qué dice, y ya con las demás brigadas de a nuestro alrededor para poder evacuar y activar lo que tenemos que hacer. Sí, me agradezco. Su nombre, Osman Silva. Gracias. Amigos, ya han escuchado ustedes el trabajo y acá, como ustedes pueden observar en este momento, también ya provean, está aquí muy cerca porque hay que tomar en cuenta que si van a ser evacuadas personas en San Miguel Olotes, ellos tendrán que cuidar el tráfico vehicular en ese sector o desviando o bloqueando o dando las órdenes de acuerdo a lo que los superiores les estén dando a conocer. Es por ello que ya se encuentra una de las unidades de Provial en este lugar para poder apoyar también el trabajo, la movilización de unidades de los bomberos voluntarios quienes inician su trabajo y se estarán desplazando a las comunidades donde nosotros también estaremos acompañando y llegando hasta San Miguel Olotes para llevarles a ustedes toda esta información. Bomberos municipales, también ya han llegado de otras estaciones de Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil va a trabajar a este sector de Alotenango. Brandon España, en cámara yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Gracias Marvin por los detalles que nos das, enlazaremos más adelante contigo, ya lo escuchó usted, alerta roja debido a la actividad volcánica del Coloso de Fuego, no se descartan posibles evacuaciones en San Juan, Alotenango y comunidades vecinas, es por eso que ya en el lugar hay brigadas de rescate, así como elementos del Ejército, de la Policía Nacional Civil y también de Provial, en apresto en el momento en que cualquier situación pueda salirse de control debido a la actividad volcánica que se genera por el Coloso de Fuego en este sector que hay que tomar en cuenta que también podría estar afectando a comunidades cercanas en los departamentos de Guatemala, Descuintla, Zacatepeques y Chimaltenango. Con esta información hacemos nuestra primera pausa comercial, volvemos en breve.